...de expuesto. Matar a uno de dos. Ciego, Altai. Siempre has sido un ciego. Y siempre lo serás. ¡No! ¡Enójate por mí, ayer! ¡Y tened las tiendas! ¡Gracias! 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 ¡Imposible! El Discípulo no puede derrotar al Maestro. Nada es verdad, todo está permitido. Eso parece Me has vencido Ve a recoger tu premio Has jugado con fuego, anciano Debiste destruirlo ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca Yo lo haré Eso lo veremos Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desparido Ahora comprendo que era tan justo como escribir en el agua Pues donde hay sabiduría, hay también pesar Y sin atesorar conocimiento, atesorado ¡Destruyelo! ¿Has dicho que lo ibas a destruir? No No puedo Sí, sí puedes, Altair Pero no quieres Lo tenemos ¿Qué demonios será eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa ¿Cuántos hay? Al menos media docena No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Espere Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quiere decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después mátenlo Bien Deje de socavar mi autoridad Le he salvado el trasero Vamos Tenemos mucho trabajo No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto ¿Qué demonios es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Esto parece... sangre? ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto?